Hoy en día, para un profesional de las reformas es muy importante labrarse una reputación. La gente quiere sentir que está acertando. Nos pasa con los hoteles, con los restaurantes, con las compras... Pues cuando hablamos de hacer reformas en casa, lo mismo. En mi caso, he tenido que presentar un programa de televisión durante 25 años para que me tomen en serio. Pero tú lo vas a tener mucho más fácil. Basta con que utilices Avitísimo. Podrás acceder a trabajos, gestionar tu negocio y posicionarte en Internet. Avitísimo te permite recopilar las valoraciones de tus clientes, los nuevos y los de toda la vida. Conseguir opiniones en Internet es la manera más rápida y efectiva de construirte una buena reputación y hacer que te encuentren. Entra en Avitísimo y empieza a conseguir nuevos clientes. Avitísimo